Uní Magdalena se coronó como campeón del torneo de fútbol en la edición número 29 de los Juegos Deportivos Nacionales Universitarios Ascún, realizados en Cali, Valle del Cauca. La constancia, la perseverancia, la lucha, el trabajo que se vino haciendo con el profe, pues se vio reflejado hoy gracias a que todos tuvimos ese compromiso. Luego de 19 años sin obtener victoria en este campeonato, los estudiantes de la Universidad del Magdalena lograron una destacada participación en el certamen deportivo. Veníamos buscándolo hace muchos años, es un título histórico para nosotros y bueno, a disfrutar de él ahora. El trabajo se vio reflejado, ¿no? En lo que veníamos peleando y luchando. El marcador final fue de uno a uno con anotación de Jair Julian Martínez en los 90 minutos del compromiso. Y que hoy pues se ve reflejado todo ese trabajo, ese proceso de jugadores y estudiantes que todavía se mantienen en el proceso. Sumado a aquellos que entran en el primer semestre del 2022 a aportar un grano de arena y que hoy se ve reflejado con el título. Para la dirección de Bienestar Universitario es importante seguir impulsando a los estudiantes en la participación de dichas competencias vitales para su desarrollo integral. Bienestar Universitario se ha portado excelente con nosotros, nos ha dado todos los beneficios necesarios para pues estar en óptimas condiciones en este lugar. A ellos agradecerles también y bueno, aquí estamos representándolos con buen honor y con buena estima. La universidad ha demostrado una capacidad de alcanzar muchos logros por parte de la academia, la investigación, la extensión y estos procesos de formación deportiva y cultural le permiten a ellos adquirir esas herramientas para que cuando logren ese anhelado título de profesional lleguen con esas herramientas que el deporte inculca. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovador.